Para ampliar seguramente nosotros y hacer algunas aulas donde podamos nosotros dar capacitación con mayor conforme, espacios más dignos para los afiliados. ¿Van a conmutar? Sí, sí, seguramente les solicitamos nosotros algún predio donde se pudiera tener una reserva catastral del municipio y de ahí nosotros poder ver cuál es más factible conforme a la deuda que se tiene en ese rubro. Gracias por ver el video.